Un poquito más. Baja, baja más, baja más, más fácil. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Lo sentís acá en el bicho? ¿Qué bicho? Digo el bíceps. Ah, sí, el bíceps, sí. ¿Cuántas más? 79, 7, 7, 1, 7, 2. Che, ¿por qué no me avisaste que iba a ser la fiesta? ¿Qué fiesta? No sé, no tenía tu número, Facundo. Bueno, pásamelo, pásamelo y nos salgamos por WhatsApp. No te distraigas, seguí haciendo nada. EW, te hice un regalo. ¿Para mí? Sí. Gracias, claro. ¿Te das cuenta lo que es? Es un... Un elefante. ¿Un elefante? Sí, porque dicen que las personas nos parecemos mucho a los elefantes, solo que cambia la forma. Ah, mira, tiene sentido. Sí. Y también hay una leyenda japonesa que leí en una revista que dice que dos seres que son muy distintos son parecidos entre sí. Y si se parecen, tienen que estar juntos. Mirá vos. ¿Querés que te lo guarde en tu locker, así no se te aplasta? No, Caro. Locker, vestuario de hombres, vos no podés pasar. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón.